Nostalgia de aquellos días de ayer Recuerdos que no puedo esconder A veces cuando pronuncio tu nombre Me lloro por estar tan solo ¿Dónde está? Yo quisiera saber ¿Dónde está? No entiendo por qué No puedo comprender Por qué se fue Música Por las calles Preguntando Preguntando Vagando Busco a mi amor Donde está, yo quisiera saber Sigo buscando a la mujer que amé Donde está, no entiendo por qué No puedo comprender por qué se fue No puedo comprender por qué se fue